Bienvenidos y bienvenidas, ¿qué tal estáis? Pequeñita introducción para algo que tenía grabado No me da tiempo a grabaros algo completamente de cero para YouTube, ¿vale? Ya sabéis que he estado de viaje y por eso ha estado tanto el Twitch como el canal parados, nada, dos, tres días, no más, ¿vale? Así que hoy ya volvemos con vídeo nuevo Es un ayudando a suscriptores, en este caso del lado Terran, ¿vale? Es decir, voy a intentar echar una mano a un compañero Terran, que nos ha enviado una replay, contra Protoss Donde juega contra un drop de colosos Pero yo le intento explicar que el gran problema que tiene para parar ese drop de colosos Es que en el early game, en los primeros stages del juego, las primeras fases Ha cometido ciertos errores que le castigan mucho Y le enseña un poco los números, la economía y cómo está la situación, ¿vale? Espero que os ayude a todos Luego, por supuesto, tengo algún consejo más para cuando ya estás más en mid-game, late-game, ¿vale? Pero la esencia muchas veces está ahí, chicos Siento ser pesado, pero el early es lo más importante del juego El early Y una buena billorder, ¿vale? Nos vemos en el siguiente Os dejo ahora ya con esta grabación Y espero que os guste, ¿vale? Feedback en los comentarios, que leo y respondo a todos Chao Aquí es un Terran que me pide ayuda, ¿vale? Contra Protoss, vamos a intentarlo No, ha puesto TVP, entiendo que es así Contra, además pone, sí, el nombre era Contra Colosos, así que sí Vale, vamos a ver Vale Gas primero, a mí no me gusta nunca esta billorder Pero él No tiene claro Eso duele, ¿eh? Sacar la sonda sin miedo, ¿eh? O sea, cuando veáis al Protoss acercarse con una sonda a escotear Como Terran, sacar un VCE a defender este del tirón No os esperéis a que os empiece a atacar, ¿vale? No os esperéis a que os empiece a atacar Porque os pueden pasar estas cosas El Protoss está jugando, además, estándar, ¿vale? 20 en exo, 20 20 core, 20 en exo Segundo pilón arriba Error gravísimo del Protoss No hacer el pilón abajo hace que Si le estás agrediendo early Le humilles Primer Reaper El Reaper intentará saltar O entra Ves la expansión Aquí hay que escotear, muy importante, ¿vale? Vale Lo primero, hay que escotear Si has hecho click en la robótica Y has visto la robo Está bien Pero si pierdes este Reaper Por haber saltado a vida naranja Es culpa tuya Efectivamente, ¿vale? Eso es regalar el Reaper ¿Vale, chicos? Eso es regalar el Reaper Tú El Reaper regenera vida y hay que usarlo Tú entras la primera vez, ¿vale? Entras Compruebas que hay expansión Intentas matar la sonda Y te vas Y te vas O sea, no te llevas el Reaper a saltar Te vas por aquí Das una vueltecita El Reaper regenera vida Y vuelves a saltar cuando está verde Y así lo salvas otra vez ¿Vale? Pero regalar así el Reaper No sirve de nada, ¿vale? O sea, no habéis hecho nada aquí con el Reaper Ahora, ¿qué te va a hacer el Protoss? Ahora el Protoss te puede estar haciendo Un all-in Con robótica Y 6 gates Te puede estar haciendo Un tercer nexo Super greedy Como ha hecho Astrea Y meterte un tercer nexo Al 330 O una burrada así Te puede hacer mil cosas Y tú no la vas a ver No lo vas a ver No vas a saber Insert Tú me has dicho Me has llamado esta replay ¿Vale? Esta replay me la has llamado Ayuda contra Colossus Ahora veremos E intentaré ayudarte ¿Vale? Viendo el engage Y viendo qué ha pasado contra Colossus Pero yo ya te adelanto Que Estás 18 trabajadores Contra 32 del Protoss Has regalado el Reaper Has regalado VCS aquí abajo Has regalado Marines La partida La has perdido al minuto 3 Ahora necesitas que el Protoss Cometa un error igual de grave que tú Para que la cosa sea igual Pero esto no es ayuda contra Colossus Eso es Esto es ayuda en el early game ¿Vale? Y vamos a intentar hacerlo Porque Para llegar bien al momento En el que te vas a pegar con los Colossus Tienes que llegar bien al momento O sea, tienes que hacer un buen early ¿Vale? Tienes que hacer un buen early Entonces, por ejemplo Este bunker ¿Vale? ¿Cuándo lo empiezas? A ver, déjame ver un poquito todo Muy tarde, ¿no? Te tiras un buen rato hasta que lo empiezas Vale Si este bunker Que para eso has bajado el El VCE Lo empiezas a tiempo Ese Stalker no te hace nada Pero Has tardado mucho Además Vamos a verlo ahora ¿Vale? Empiezas el Empiezas el bunker Cuando has perdido el Reaper De eso es de lo que me he dado cuenta Tenéis que aprender a hacer multitasking Usando los tiempos muertos En un espacio Y en otro Es decir Si tú aquí Mira, ¿vale? Así Multitasking se hace así ¿Vale, chicos? El multitasking No, una persona Que es muy buena Y tiene muy buen multitasking No está haciendo dos cosas a la vez Aunque no os lo creáis Está haciendo una cosa detrás de otra Detrás de otra Detrás de otra Muy rápido Y Colocado Perfectamente Para que una no se interrumpa con la otra Vamos a intentar explicarlo Tú coges Entras Scouteas ¿Vale? No estás gastando ahora Toda tu atención Vamos a ponerlo en velocidad normal En mi crear este Reaper Lo entiendo Coges Llegas Entras Hostia un Stalker Y ahora mismo Haces Coges el Reaper Cliqueas aquí Cámara de base Una sola tecla Y mientras el Reaper Se vuelve para atrás No tienes que ni crearlo Haces cosas Meto el búnker Meto no sé qué Hago cosas En mi base Doble clic A la hotkey del Reaper Que ya está aquí Y lo vuelvo a meter Y así se hace el multitasking O sea, el multitasking No es Intentar estar en dos sitios a la vez El multitasking es Ordenar Las cosas Que tienes que hacer ¿Vale? Ordenarlas Entonces Clic con el Reaper Pam, pam, pam Las cosas que tengo que hacer Otro clic aquí con el Reaper Entro Vuelvo a irme Vuelvo a base Pam, pam, pam No sé qué Y así es como consigues Que Y vamos a darle caña a este replay Cuando llegas Al minuto Tres de partida Tres y medio No tienes Treinta y un trabajadores Contra dieciocho ¿Vale? Y el El protos te está humillando En economía Y eso es Gran parte de la razón Por la que esta partida Va a salir mal ¿Vale? Aviso Buena Buen marine O sea Buena Buena mina Sin producir VCs ¿Vale? Y recordar En early game Tu prioridad es Que nunca Los nexos O command centers Estén parados Y ya luego Haces otras cosas ¿Vale? Son cortes chiquititos Como este que está pasando Aquí ahora Pero existen ¿Vale? Uno detrás de otro Hacen que al final Pase lo que está pasando ¿Vale? Drop de minas Vamos a ver qué tal Recordar Con este drop de minas Podéis scautear Como en el análisis Que le hicimos a Clem Puedes entrar Aquí Asomarte Y luego bajar Y ya le has visto La tercera al protos Por ejemplo ¿Vale? Puedes usarlo para scautear Este drop puede ser Lo que te devuelva A la partida ¿Vale? 28 a 42 No, no ha sido suficiente Pero bueno Está bien Has hecho algo de daño Está bien Si ahora lo salvas Está bien ¿Vale? El protos no tiene Ni el blink Esa va a ser Una de sus principales Cagadas Este protos Compañero Va full borracho ¿Vale? Está Metiéndote tercera Solo tiene Dos unidades Dos unidades Y te está haciendo Disruptors ¿Vale? Con un drop de coloso Créeme De verdad Te lo prometo Una billorder Bien ejecutada A esta gente La humilla La humilla Sin más ¿Vale? No tiene nada No tiene nada Tú le haces un triple barraca A este protos ¿Vale? Le haces un triple barraca A este protos Mirad, eh Y es El triple barraca Está llegando Ahora Aquí ¿Vale? Un poquito más Si queréis Ahora Y mira lo que tiene Un stalker Otro stalker Y una bola Que no ha salido Ha perdido La partida Ay no Calla Bien Tienes ya las bahías El coloso Que está llegando Bastante por culo Contra ese coloso Los tanques plantados Están muy bien Tanques plantados Defendiéndose uno Con el otro Y lo tienes El vikingo También muy bien Para parar ¿De acuerdo? ¿Y qué es lo que ocurre? 65 sondas El protos 22 tú Nuevamente ¿Ayuda contra colosos? Hombre, no El early game Vamos a volver a esto Mira cuando te entra El coloso a base ¿Vale? Aquí te entra El coloso Por primera vez Tú tienes 28 trabajadores A 45 Tienes 10 marines Y un tanque Saliendo Saliendo una mina ¿Vale? Si tú Hubieras hecho Una macro buena Y una bilorder buena Tendrías muchas más unidades Ahora Y por lo tanto Podrías dividir dos grupos Uno aquí Y otro aquí abajo ¿Vale? Tendrías mucha más producción El coloso puede bajar Una vez por aquí Otra vez por aquí Se quedaría ya Sin escudos En amarillo Y tal Y se tendría que ir Ya te sale el vikingo Lo matas Y con las 10 sondas De más que tendrías Por el fallo del early game Más las 10 o 12 Que te mata el coloso Vamos a ver cuántas Te mata el coloso ¿Vale? Antes de morir 12, 13, 15 muertes ¿Vale? Ayuda contra este coloso Entiendo que es la replay ¿No? La ayuda contra este coloso Es no cometer los errores Del early game Para aquí tener más Luego Eh... Escautear Con la medivac O no perder Tu prisma O sea, tu reaper Y Concepto Si has escauteado Que lo hiciste Con el reaper ¿Vale? Tú escauteaste Esto ¿Vale? Lo hiciste Con el reaper Por cierto Lo has visto ¿En qué momento Has visto esto? ¿Con la medivac? Bueno, en cualquier caso Tú con el reaper Viste robótica Si veis una robótica Protos Yo metería O un vikingo O un raven Con la interfaz De matrix Siempre Para que no os pueda hacer esto O un ciclón Para perseguir al Al prisma ¿Vale? Pero necesitáis algo de antiaire Que no sean 10 marines ¿De acuerdo? Y con eso Simplemente Con un ciclón O con un vikingo A un poquito antes ¿Vale? Con ese detalle Por haber visto robótica Y asumir que te puede venir Un prisma muy pronto Lo tenéis casi todo hecho ¿Vale? Lo tenéis casi todo hecho Y poquito más ¿Vale? Vale Aquí ya Aquí ya se ha muerto ¿No? Se muere aquí El coloso No Todavía no se muere Vale Quiero ver cuántas muertes Tiene este coloso Que además Lo salva Que además Lo salva 24 muertes Tío 24 muertes Para evitar esto Que creo que es lo que a ti Te ha frustrado De esta partida Es buen early game Y un vikingo Un poco antes Porque has visto Porque has visto robótica Sin más ¿Vale? Porque has visto robótica No hay más No tiene mucho más ¿Vale chicos? Él Y si él te hace daño económico Pues tú lo devuelves Con el drop de minas O con lo que quieras Pero No tiene más O sea De verdad Créeme Por favor Aquí necesito que confiéis en mí No has perdido esta partida Por el coloso El coloso es lo que te ha rematado Has perdido esta partida Por tu early game Por regalar sondas Por todo Por no producir bien VCs Por el stalker este de por delante Por regalar el reaper Por todo eso ¿Vale? Y ya bueno Vamos a ver un poquito Cómo avanza la partida Pero esto O sea Escuchad Al menos Mirad los ingresos Del protón ¿Vale? Son el doble Que los de un terran Con eso que hay mulas Y todo eso ¿Vale? 80 trabajadores A 30 Vamos a rematarla Por verla ¿Vale? Porque creo que hay que hacerlo Mira esto Mira esto Es imposible 170 de pobla Contra 90 Esta replay ya Está hecha ¿Vale? Vamos a ver el engage Con todo esto El protos se ha tenido Que ir para atrás Y con todo esto El protos se ha tenido Que ir para atrás Porque con los tanques Plantados No puedes hacer engage Así como así Y aquí te pillan Los tanques desplantados Que eso Incluso en una partida Igualada Es GG Nunca los tanques Desplantados Desplantas uno Avanzas Desplantas uno Avanzas O si desplantas todos Muy atento a tu army ¿Vale? Y ya está Vale Es esa ¿Vale chicos? Entiendo el porqué Él me dice Ayuda contra colosos Créeme No es No es cosa del coloso Es cosa de Del early game Y de Y de no entender Un poco Qué es lo que has Scouteado Y qué es lo que has visto Con el Reaper ¿Vale? Porque con el Reaper Si lo hubieras mantenido vivo Habrías visto la bahía de colosos Al volver a saltar Y ahí ya dices Vale Meto un par de vikingos Meto una torreta incluso tal Que no me pueda mover libremente El prisma por la base ¿No? Con eso ya lo tienes hecho Con eso ya lo tienes hecho